¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apodas? Bueno, a mí me dicen el calaca. ¿Calaca? ¿Por qué? Porque antes estaban los huesos. No era el espado. Realmente chupó la calaca, se me vio todo, todo. Ya estoy cachetón ya. Algo rejuvenecido. ¿Antes, güey? Antes. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Y ahora a qué te dedicas a la vida? Yo en estos momentos hago tarimos. ¿Tarimos de qué, güey? De las asiembras. Cuando echan el colado. Esas tarimas que van arriba. En los siembras. ¿Siembras? Ajá, en las siembras. ¿Qué tal te va? Es pago mínimo, pero ya tengo casi una séptima de mi bolsa. O sea, 200 pesitos ya. Ya salgo, ya salgo, ¿no? Ok, brother. Dime, güey, ¿tú te consideras chacal? La verdad, sí. ¿Qué entiendes por chacal? Algo. Algo chacaloso. Que sobresales. Algo como, ya viste, gorrita, Jorda. Me gusta ser mariconera, güey. Sobresalí sobre todo. Me gusta sobresalir sobre todo. En forma de vestir. Más cuando te ven aquí, medio tumbadí. Todavía no te están corto. Más cuando estén en Jordano, bebé. ¿De dónde eres, brother? Yo soy de los Ríos de La Paz. ¿Eres de aquí del Estado de México, güey? Sí. Ah, ya ves que tienes un acento medio... Medio de polona. Medio así de, no sé, güey, de otro lado. ¿No? ¿Eres de aquí, güey? Yo soy de aquí de los Ríos de La Paz. Ok. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. ¿Y eso, brother? Como te digo, pues a mí me gusta estar solo. ¿Te gusta? Exacto. A mí me gusta estar solo. Ok. Oye, ¿y cuando tienes ganas de acá? ¿Qué haces? No, pues... Voy con quisto a lo que se me pegue. Sea hombre, sea mujer, pues yo no le pongo pero. Ah, ¿a poco, güey? A ver, a ver, ¿cómo está eso, güey? O sea, como... Sea hombre, sea mujer, o sea, no tienes problema. No, yo no tengo problema. Eres así como que medio... ¿Eres un chacalón, este, bi o... O hétero? ¿Eres hétero o eres bi? Soy hétero. La verdad soy hétero. ¿Te gustan las mujeres? Sí. Pero... ¿No tienes problema con los morros? No, pues, ninguno. Contrae, güey. Está chido eso. Ah, entonces eres medio entron, güey. Obvio. Eres entron. A mí me gusta estar pa' allá y pa' acá. Partir quesos donde se pueda. Ok, güey. ¿Qué te dicen los vatos, güey, cuando te quieren conquistar? No, pues... Que les gusta mi ceja, que les gustó cómo hablo. Que les gusta mi porte. Oigo, mira. ¿Tu porte, o sea, tu vestimenta? Exacto. ¿Tu chacalés? Ándale. Exactamente. Con pocas palabras me chacalés. Más cuando traigo mi bolsita de lado, pues no, pues dos, tres. Y me andan hablando, ¿no? ¿Cómo te llaman? No, pues ya les dije. ¿Qué les dices, profesor? No, pues... Para servirle a usted me llamo... Me llamo Uriel. Siempre les digo otro nombre. Me llamo Uriel. ¿Y por qué, güey? ¿Por qué haces eso? No, pues sí, pues... ¿Cómo volar mi nombre? Pues no. No, digo, ¿por qué...? O sea, tú dices que cuando alguien... Cuando un chavo te pregunta... Pues algo un poquito medio elevado de tono, ¿no? Digamos. Tú no te enojas, ni haces lo que la mayoría de los chacales hace de que se encabronan y hasta para allá y... Ah, no. O sea, ¿tú los recibes bien? Yo los recibo bien, pues... A todos les recibo bien, pues... Ni como poner el perro a la comida. No, pues... ¿Por qué eres tan entrón, güey? No, pues... A mí me gustan las cosas fáciles y hechas y bien. Porque si no experimentas, pues nunca vas a ver, ¿no? ¿Cuántas veces has experimentado? No, pues... Se me borró la cuenta. Pues si ibas de contar cuentas, no. Ya estuviera todo. Así, pues, no, pues este fue este y este... No, no. Hasta los dedos de los estudios me alcanza. Ah, vale. Pero sí has tenido novias. Sí. O sea, has tenido mujeres. Sí. Montón de mujeres más. ¿Has tenido más mujeres? Sí, más mujeres. ¿Más mujeres que hombres? Sí. Vale. Eso sí. Cuéntanos de tu primera experiencia que tuviste con un vato. ¿Cómo fue? No, pues con un vato, pues... Me dijo, no, pues ya sabes a lo que venimos. No, pues yo no sé. A ver, explícame. La primera experiencia, pues todo nervioso. No se ve ni qué hacer. ¿Pero dónde estabas? Yo estaba en un hotel. Primero, al cuenta, fuimos ahí en el castillo del abuelo. Yo estaba bailando. Yo no solito. Yo siempre he estado solo. Yo siempre he sido solitario. No, pues que ya se me pegó que una... Una pompi. Luego que un vato. Luego el chavo que se llama, pues se llama Gerardo. No me acuerdo de su nombre. Y no, pues se me diste ese guapo. Yo, no, pues... Como quieras. Si quieres, vamos a dar una vuelta. Tomamos algo. Tú dime. Yo no soy, pues... ¿Quién soy para decirle no? A mí me gustan las cosas de reality. Pues ya, si me dicen, no, pues... Pues un palo, no. Pues va, vamos. A mí, pues ya ese chavo llegó y me dijo, no, pues me quiero aventar un palo contigo. Va, de buena voluntad, vamos. Vente, pues ya empezamos a pitear. Luego de eso, pues acabamos en el hotel Punta del Valle. Todo me acuerdo. Viene la habitación 116. Luego acabó. Me quería besar, pues eso como que... Como que no me gustó. Fue cuando dije, espérate, pues... Primero calienta el boli y luego te metes a bañar, ¿no? Ah, empezó a besar por el pecho. Luego por la entrepierna. Y ya, pues, cuando ya estaba pegado. Ah, ok. Oye, Roder, ¿y no te incomodó nada de eso? No, al contrario, no. Sentía halagado. También les gustan los hombres. ¿Y cómo era ese vato? No, pues ese vato era güerito. Estaba... Estaba mamadito. Llegó, huele rico. Fue lo que... Ah, huele rico, no hay bronca. Pero fue cuando me dijo, no. Yo nada más quiero recibir, no quiero dar. Dice, pues va. No hay bronca. Yo la atoro. Dijo, ay, lo bueno que tú sí... No pones peros. No me haces el... No, pues, ¿cómo decirle no a la comida? Fue lo que le dicen. No, pues, vamos. Pues él se... Ahora sí se desprendió. Me empezó a comprar cerveza. O sea, ¿te consintió? Me consintió, me apapacho. Todo apapacho tiene costo, ¿no? Ajá. Tuve que desprenderme igual. Ok. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, güey? ¿Cuántos años tenías? No, yo tenía 18 años. Ah, ok. Fue así. Sí, fue. Hace no mucho, güey. Hace no mucho. Dos años. Ahorita tengo 20. ¿Cuál es, güey? Fue algo chido, ¿no? La experiencia ahora sí con mi primer hombre, pues, también da un precio. Ah, ok, brother. ¿Se te han acercado chicas vestidas, güey? Todas. ¿De todo? De todo. Hasta lesbianas también. Sí. Ah, no, bebé. Ok, brother. Muy bien. Oye, este, ahorita, ¿cuánto tiempo fue tu último encuentro con un vato? Hace tres meses, exactamente. ¿Cómo fue esto? No, pues, fue el mismo chavo, fue Gerardo. Me contactó por redes sociales. Dijo, no, pues, vamos a hacer. Ya veo en tal lado. Le dije, pues, va, vamos. Luego, pues, yo, urgido. Y el urgido, pues, a descoser igual. Igual, mi papá, yo me compro cigarro, me compro cerveza. Todo normal, ¿no? Ya fue cuando llegamos a la posada y tu hijo, pues, ahora a pagar. Le dije, no, va. Pensamos ahora, si lo besé, me besó. Y ya fue cuando los pensamos, ahora sí a calentar. ¿Ese vato, como cuántos años tiene? No, ya es más grande que yo, tiene 25. Ah, no, tanto. No, tanto, cinco años. Pero todavía está chavo. Está chavo. ¿Te han, te han, te han topado señores? No, señores, ahora sí, como que sí. O si ya es grande. Sí le recen, sí le sacó algo. No, no me gusta. Como que. ¿Se te han acercado? Sí, se me han acercado, pero como. Luego, luego se ve como que. La clase de personas como que. Más, o sea, no sé, él lo quiere hacer para. No sé, me siento incómodo con ellos y con personas que. Me hace que no, te me hiciste desguapo. Luego, luego llegan al punto. Nada más que quiero partir. Cada quien por su lado. O sea, no llega, no, no te me haces atractivo y nada. Pues nada más ellos quieren quitarse las ganas. Ajá. Y pues. Como que no, eso no va, no. A mí me gusta hacer así como. Un poquito de acá, un poquito de allá. Ah, qué. Algo chido. Oye, ¿estás dotado? ¿Eh? ¿Estás dotado? No, pues sí. ¿Sí? Algo sí. Algo chido. Yo creo que por eso, ¿no? También es como que tu atractivo. Mi atractividad, tus 25 centímetros. ¿Por qué tú piensas que eres muy entronge? Vamos a decirle así como que eres un poquito vale madre. Ajá. ¿A qué atribuyes eso, güey? ¿Por qué será? No, pues a mí me gusta ser una persona así única. Porque nadie, una persona, no, no, que no, que vamos a conocer nomás. Ah, pues de una vez, pues si vas a partir, vas a partir. Y más, pues tú tienes ganas y el otro trae ganas, pues en cuerpo. Esto es rápido. La verdad, pues ya cuando estás en el acto no quieres que acabe, la verdad. Es algo chido. ¿Tienes amigos gays? No, en lo que en el caso de persona, pues no. No tengo amigos gays, porque como que se distancian, porque me hablan mujeres, me hablan hombres. Como que se distancian, pues nunca he tenido la persona, tengo un amigo gay. O sea, no tienes amigos gays, pero hay uno que otro por ahí que te llega a mensajear de vez en cuando. Sí, eso sí. Como el vato que me estás diciendo. Exacto. ¿Y de ese vato hay alguien más? No, pues ya no. No, ahorita ya no. Ya no, como que se separaron desde que me anexaron. Sí, como fue un... Me encerraron un día al otro, pues perdí comunicación con ellos, pensaron que les había hecho el feo o algo así. No se crea, pues también... Eran los mejores palos que tuve. Algo bonito. Ok, entonces eres bien entronero. Eres bien pinche entronero. Si a ti te invitaran a grabar alguna película, ¿lo harías? No, pues... Ya sabes qué tipo de película. No, si no, no se preocupe, con mucho gusto. A mí sí me gustaría. ¿Cómo... ¿Cómo te gustaría que fuera esa persona con la que grabarías? Chao, gordo, flaco, chaparro, alto, guapo... Como el que caiga. El que caiga. No mames. Exacto. ¿Para qué soy para discriminar? Yo no puedo decirle no a la comida. Exacto. Ah, con coste, bueno, usted es algo chido. Ah, ¿cómo crees? Ya luego se dice, no, ya no, no, pues qué pasó, pues no hay que decirle no a la comida. Ok, ¿y qué tal te agarrifas? No, pues... Entonces, hace dos, tres poses, ¿no? Algo chido. Con esos... Oye, brother, allá para cerrar esta entrevista, tú en algún momento has hecho, pues, ese tipo de actividades, ya sabes, ¿pero en lugares así públicos, güey? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde fue? Fue en el parque, fue en el cine, fue en la azotea, hasta en el carro. Ah, sí, pues... Cuando se tiene que dar, se va a dar. Si no se va a dar, pues no es milatoria. Ok. ¿Y te consideras muy caliente? La verdad, sí. ¿Eres de esos chavos que están muy, este, con ganas todo el tiempo? Sí. Dos, tres, cinco veces, las veces que sean necesarias. Ok, brother, muy bien. Morro, pues, muchísimas gracias por la entrevista, ya nos platicaste qué tan atrevido eres. ¿Algún consejito, algún saludito, Álbum? No, pues un consejo más que nada, pues si ven la comida, no le hagan el frío, mejor cómense bien y callada. Ok. Y con todo con gulobito, porque así no va... Bueno, ahora sí va a chicotear Magali. Muy bien, pues, pues muchísimas gracias. Mucalaka, nos vemos. Hasta luego, gracias a ti. Mucalaka, nos vemos. Mucalaka, nos vemos.